El ron, como cuenta Don Ramón Valía, cuando trabajaba aquí en el Caribe, nace literalmente en el Caribe, nace como consecuencia de la segunda llegada de Cristóbal Colón en 1493. Entonces el Caribe se llena de caña de azúcar y se empiezan a elaborar sus derivados, entre ellos un aguardiente que se ha almacenado en barriles de roble y que los esclavos llamaron tafia. Nos hemos basado mucho en estos conceptos, transparencia, responsabilidad, el hecho personal y conciencia. Es muy importante el informe que nos ha dado el señor gerente de la Universidad Licorera de Caldas. Todavía es que se ha venido reflejando unos avances importantes de crecimiento en los últimos años. Es una empresa que es la más importante del departamento porque le genera las mayores utilidades al propio departamento para el desarrollo regional. Indudablemente las cifras son importantes, los desarrollos que viene adelantando la industria licorera de Caldas son muy importantes y que sigue siendo mucho más competitiva a nivel de país frente a todas las licoreras del mismo ramo. Cabe anotar que es un gran gerente, definitivamente en tan poco tiempo lograr lo que él ha desarrollado para esta empresa pues realmente es un ejemplo y es un ejemplo a seguir para todos. Qué bueno que desde el Estado se pudiera implementar esto en todas las entidades. Indudablemente el nuevo modelo corporativo que está implementando la industria licorera de Caldas es muy importante porque eso permite blindarla hacia el futuro y hacerla mucho más competitiva en medio de tantas dificultades económicas que se ve hoy en día no solamente en el país sino en el mundo. Y esto permite darle una mayor continuidad a su operación y hacerla mucho más rentable hacia el futuro. Tener unos aprendizos aquí permanentemente en conformación cuando ellos terminan su etapa lectiva y vienen a su etapa productiva pues aquí hay un número de personas no solamente que vienen a esa parte de conformación sino que la mayoría se han quedado como trabajadores de la industria licorera. Eso es la muestra real y fehaciente de que entre las dos entidades hay una afinidad muy grande y que vamos a seguir trabajando como para poder superar, llevarlo a otros niveles más altos y que podamos seguir confiando y afianzando esos lazos que hay entre las dos entidades.